¿Cómo te fue en el puente, güey? Bien, güey, bien. Estuvo bueno, ¿no? Colgado. Ah, ¿entiendes? Puente colgado, ¿no? Bien, 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 no, no. Bien, estuvo padre. No, no, la verdad que me la pasé aquí, güey, pero subí historias a redes, así como, ah, Cancún, uh, pero no, estaba en mi sala. Sí, yo también apliqué la misma. Está bueno, ¿no? Creo que todos la aplicamos, pero estuvo bien. Pero es que hubo muchos eventos, güey, ¿sabes? La mole, Vive Latino. Todo, 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 todo. Sí. Pero me puse a pensar, güey, mira, ¿tú qué preferirías? Sí, dormir en el baño de un festival, así todo un día, güey. O sea, así de que ya el último día, ¿no? Sí, el último día, güey, así no, tú, no, no limpias, no te metes. O, en dado caso, te avientas a nadar así a donde están las trajineras, güey, así todo el canal. ¿Todo el canal? Sí, ¿qué prefieres? Ah, sí las trajineras. Qué asco. Sí, o sea, me puedo encontrar un ajolotito. Te haces pan. Una traja, eh. Te subes, ¿no? ¿Qué onda? ¿Te robas comidita que se vaya cayendo? Yo, 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 ya sigo nadando. Sí, sí, la traja. Ahí te va. Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ya la pensé bien. ¿Qué prefieres, güey? Ser volador de papantla con vértigo y que todos los días tengas que ir a chambear así de, güey, con vértigo o aventarte de paracaídas una vez al mes. Una vez al mes. No, ese güey está loco, güey. Una vez al mes. Pura gente loquita se avienta de paracaídas. No lo había. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué onda, mi güey? ¿Cómo estás? ¿Todo chido? Todo chido. Hoy estamos hablando de loquitos que se avientan en paracaídas y mira. Pura gente irresponsable. ¿Caíste, no? O sea, llegamos directo así, ah, desde el periférico, güey. ¿Cómo van? Bien, güey, todo chido. La verdad es que no creo entrar a tics, güey, porque sí, yo creo que la voy a recursar. Yo también, yo también tengo que pasar de nuevo algunos tics. Sí. Subí un par de vines y ya como el app no existe. Oye, pero ya tiene tiempo entonces, güey. Ya, ya, ya tiene tiempo. Pero por eso nunca es tarde para aquellos que tienen alguna materia independiente para regresar. En mi caso ya no existe el app, ¿no? Entonces ahí tengo que ver. Sí, revalidación, ¿no? Y ahora será como un tic-toc o como... Ah, justo, nosotros nos pidieron un tic-toc. Ah, sí, pero no nos sale, güey, el baile, güey. No nos sale. No nos sale. No estamos todos así, güey. Güey, yo también soy troncón, ¿eh? ¿Por qué no nos brincamos eso y... Y nos la saltamos. ¿Nos la saltamos? ¿Sí? ¿Nos la brincamos? Con un experto en brincar, va. Va, saltemos. Son las cinco de la mañana, hay que agarrar el camión. Transbordo en tres líneas del metro y no me puse calzón. Llegué a la escuela, ¡ay, qué hueva! No quería venir hoy. Oye, güey, si nos la saltamos. Clase libre. Clase libre. Clase. Libre. Clase libre. ¡Maestras, ni para caídas no abre! ¿Banda? ¿Familia? ¿Raza? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva clase libre. Y en esta ocasión, invitado guapo, invitado veloz, invitado caído del cielo. Islas. Ahí está, ahí está, soy yo. Y amigos míos, a mi izquierda, tenemos al Ben Juanpa. Bien. Muchas gracias. Gracias por saltarte a la clase con nosotros, la gente es que ya te traíamos ganas. También de invitarte. Ah, ok, yo también, bien, bien. Exactamente. No, la verdad es que está súper chido el programa que han hecho, lo he visto muchas veces, me sale en mi For You page, así que felicidades. Así de bloquearnos. Así que gracias por invitarme. ¿Qué tal, cómo ves esa edición de Los Tistos? Bien, me encanta, me gusta, muy dinámica, muy auténtica. Fíjate que siento que en TikTok se va actualizando muy cabrón la edición, güey. Siento que el año pasado fue, métele textos, este año es After Effects, güey. Yo creo que va por ahí. Todo va cambiando. Sí, completamente. Y nada más es cuestión de que la agarres y empieza a funcionar, a funcionar, a funcionar, de repente deja de funcionar, que le cambias y vas de nuevo. Y otra vez, vas de nuevo. Exactamente. Pero por eso estamos en la escuela, para aprender, mima. Para aprender, amigos míos. ¿Qué se siente sentarte en una banquita de escuela, güey? ¿Hace cuánto no te sentabas en una? Estoy preocupado, güey. Así que, güey, si le voy a matar el examen y ya. Sí, anotando aquí, güey. Flashbacks, güey. Sí me están dando flashbacks. O sea, siento que me está remontando a una etapa de mi vida que, por un lado, fue muy divertida, pero por otro fue muy traumática. Ok. Pero me gusta. O sea, y me encantan estas bancas porque estas son las que particularmente usaban cuando hacías exámenes muy pesados porque aquí no puedes esconder... Nada. Nada, porque había otro tipo de banquita que le podías como bajar una maderita abajo. Ah, sí, sí. Donde podías guardar como tus cuadernos y así, pero cuando era examen, examen, así, choncho, decían, güey, de las mellizcas. Esta es la que es más difícil hacer trampa. Oye, no aplicabas, pues no sé de qué material era, güey, pero luego así de que ponías la fórmula aquí o anotabas y ya. Ponías tu hoja y ya cualquier cosa. O sea, sí. Pero estaba en la banca. Ah, a una cuarta, ¿verdad? Ahí lo vamos moviendo. No, sí, sí lo aplicaba, pero para poder anotarlo te tienes que acordar. Ahí estaba el problema también tú. A ver, es el tema. Lo que me funcionaba, sí, o sea, diferentes tipos de acordeones siempre fueron... ¿Cuál era el que más ocupabas? Así que la gomita. El lapicito. En mi ascenso en la primaria y secundaria, cada vez la imprenta se volvió más accesible, ¿no? Pero cuando, o sea, cuando era muy chiquito no era tan normal poder imprimir. Hoy es completamente normal. Y un punto en el que se volvió parte de la cultura como poder imprimir. Entonces, cuando descubres que puedes imprimir, no cambia, güey, porque, puta, si haces un acordeón con Arial 9 o Arial 8, güey, es chiquitito y le puedes poner colores. Entonces, por ejemplo, estás en un examen de biología, ¿no? Y hay diferentes temas de la célula. Si tienes un papelillo, ya sabes que el azul es la mitocondria, ¿no? Y hay toda la información de la mitocondria. Entonces, la verdad es que imprimir pequeños pedacitos de papel me cambió la vida. Te llegó a tocar, güey, había los acetatos. ¿Ubicas el papel acetato? Sí. Es una hoja transparente. Sí, sí, sí. Yo trabajaba en una papelería, güey. Y ahí me llevaban, haz de cuenta que las fotocopiadas pueden hacer reducciones. Ajá. Entonces, te cabían ocho páginas de estas en un acetato de carta. Entonces, llegaba la gente con sus apuntos y me decía, güey, quiero estas ocho hojas en acetato. Y los veías ahí recortando esos acetatos y te quedaba así, güey. ¡Guau! Una página de estas. ¿Una página la comprimían? En ocho. O sea, cabían ocho así como. En cuadritos. Si lo piensas, es un poco la misma filosofía. Sí, sí. Pero una chinga, porque ya después cuando estaba, estabas así como. Sí, ya como tarjetas de Pokémon. Lo que es interesante es que cuando haces el acordeón, estudias. Sí. O sea, eso sirve. Es engañarte. Sí. Pero sí sirve, porque al hacer el acordeón y al estar tan presionado de que puedas sacarse un examen, te acuerdas de ciertas cosas. De otras no. Completamente. Yo me acuerdo que había un profe, güey, que justo nos mandó de tarea. A ver, de todo lo que acabamos de ver en los últimos dos meses, hagan acordeones. Teníamos examen y yo dije, puta huevo. Hicimos nuestros acordeones, yo los tenía bien y bonitos. Pasó el otro día, hicimos examen. Yo en mi mente pensé que era como la ayuda, ¿no? De perfecto. Y saqué mis acordeones. Me acuerdo que me regañaron. Fue como, hey, ¿qué pedo? Bueno, no me dijo qué pedo. Hey, Carlos. Hey, pedo. Hey, qué chingados te pasa, imbécil. ¿Qué es eso? ¿Qué traes? Y yo, los acordeones, la tarea. No, no, no. O sea, se los dije de tarea y para que estudiaran. Y fue como, no mames, explíquese bien, profe. Por favor. Pero justo, o sea, la neta es que sí me ayudó muchísimo a estudiar el hacer acordeones. Creo que es buena técnica. Un profe adelantado a su época. Sí, completamente. Sí, saludos a este profe. Saludotes. Oye, Juanpa, ¿y tú qué estudiaste, amigo? ¿Cuál es tu carrera? La vida. Esa es una buena carrera. Es dura, la vida. Es dura, la vida. Yo me gradué de preparatoria y ya estaba listo para ingresar a la universidad. Ya había hecho mi examen, ya me habían aceptado en la universidad. Y desde que me gradué de prepa al ingreso de la universidad, fue más o menos el lapso donde yo estaba experimentando con Vine en ese momento. Sí, sí. Y hablé con mis papás y les pregunté si en esos seis meses yo podría tomarme la oportunidad de explorar qué pasaba con esto. Y a los seis meses pues entrar a la universidad de cualquier forma. En esos seis meses pasaron muchas cosas, pero particularmente cinco días antes de entrar a la universidad, me siguió Eugenio Derbez en ese momento y me mandó un mensajito que me dijo, no estudies, güey. No, 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 no. Me dijo, nada, oye, hay que conocernos, a ver qué cosas podemos hacer. Y bueno, les hablo del año de, yo creo que 2016. 2016, 2016, cuando todavía no sabíamos que todo iba a existir. Es que todavía no estaba pavimentado. No había nada, entonces llegó eso y me llegó una audición para hacer la voz de un Angry Bird, que obviamente no conseguí porque era tartamudo en ese momento. Porque sí hubo una película, o sea, la película ni la... La primerita. La primera, el rojito, ¿no? No, yo iba a hacer el amarillo, que es más hiperactivón. Ok, ok, ok. Pero no me salió pésima audición. Pero... Pasa, pasa. Esas dos cosas... Dije, güey, mira, aquí hay algo interesante que tal vez yo no estoy viendo el potencial, pero si hay gente como Eugenio o proyectos como estos que están poniendo atención a lo que estamos haciendo aquí, hay un potencial que yo no estoy viendo. Entonces, hablé con mis papás y les dije, güey, ¿por qué no pruebo seis meses más y si no funciona esto que estoy haciendo? El plan B. Le damos. Estudio. Y ahora estoy en clase libre estudiando. ¿Qué tal, güey? Las vueltas de la vida. Güey, es el ciclo completo. Es el ciclo completo. No, y además, creo que no te exentaste de estudiar. O sea, imagino que se vinieron un montón de clases de actuación de tal y tal y tal y tal y tal. Entonces, súper, ¿eh? Me gusta, me gusta ese bonito plan. O sea, creo que no podía encontrar lo que quería en la universidad, pero eso no implica, como tú dices, que no encuentres una forma de aprender y de prepararte porque la realidad es que si no te la pasas aprendiendo o preparándote cuando lleguen las oportunidades correctas, pues vas a valer queso, ¿no? Sí, completamente. Lamentablemente. Aparte, ¿sabes qué? Eres alguien que toma riesgos, güey. Lamentablemente. Te tomaste el riesgo y justo tenemos una sección aquí en clase libre. No sé si en primaria, güey, te tocaron las efemérides. No. ¿No? Pasabas a decir, güey, cosas que habían pasado, o sea, por ejemplo, el día de hoy, hace 10 años, se descubrió, no lo sé, el foco, ¿no? Por ejemplo. Bueno, tiene más tiempo, ¿no? Pero esas eran las efemérides. Sí. Hoy, hace tanto, nació Benito Juárez y pasabas con tu cartulina y vestido de Benito Juárez. Ok. Ya pasabas así todos con la cartulina. Ok, ok, ok. Entonces, justo aquí en clase libre tenemos las efemérides, güey. ¡Wow! ¡Mi momento favorito! Estas son las efemérides. Un día como hoy, pero el 7 de julio de 1984. Ya hace tiempo, ¿eh? ¿7 de julio de qué, güey? De 1984. No, a ver, examen, tranquilo. Ok, no, man, estás en una corpción, güey. Estoy preocupadísimo, güey. ¿7 de julio del 84? El buen Jeff Ray-Ban, Ray-Burn, perdón, sí, no, Ray-Ban es otro. Ah, sí, sí. Inventó los mentes. Era un mago, güey, mago, ilusionista, escapista. Ok. Todo el mundo se rifa al físico. Oye, qué ojo, qué ojo, porque Zen es mago, ¿eh? Ah, sí. Zen es mago. Poco se habla de la magia de Zen. ¿Es mago? Sí, sí, sí. Ahora ahorita me haces un truco. Échalo. ¿Sí? Écháselo. Sí, sí, sí. ¿Seguro? ¿Sí es? Hace buenos trucos, la neta. Ah, va. A ver si puedes desaparecer. Mis impuestos. No creo, mi hermano. Mira, con lo que tengas a la mano, con lo que tengas a la mano. Está flotando. Güey, estoy muy preocupado de esto. No entiendo nada. No, sí, sí, es hacer magia, güey. ¿Por qué desconfías de mí? No, 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 nada más. Mira, la idea es desaparecer la bolita, ¿no? El mítico dónde quedó la bolita. No traigo mangas, que lo puedes observar. Ajá. Tranquilo, tranquilo. O sea, aquí queremos ver. No te muevas, güey. ¿Qué tan rápido eres, güey? ¿Sabes? ¿Qué tan rápido coordinas ojo mente? Estoy muy nervioso. Tranquilo. Entonces, nada más tienes que adivinar, literal, dónde quedó la bolita. ¿En qué mano está? Sí, tranquilo. Ok. Es difícil que he tomado en la escuela. Tú, tranquilo. O sea, ese es el ejemplo, ¿va? Esa fue la fácil. Ok, ok. Tranquilo, sigue aquí. Va de nuevo el ejemplo. Una, dos, tres. No, ahora lo hiciste más cabrón, güey. Ah, sí, güey. Tú decidiste. La verdad, no la vi brincar, güey. Entonces, tú dirías que está izquierda y derecha. Espérate, güey, no me presiones. O sea, ahí te va cómo está mi análisis. Yo creo que no la vayas a abrir todavía. Estoy hablando en voz alta. Tranquilo, tranquilo. Yo creo que está acá. Pero mi intuición me dice que está acá. No. Fuerte, güey. No, no la vi. No la vi. Aquí. Aquí, aquí está, güey. Ay, güey. Tranquilo. Mira, una última vez y ya vamos a ver. Ah, ¿pero lo vamos a hacer de nuevo? Sí, sí, sí. Es una última, güey. No, me estás muy ansioso, güey. Una, dos, tres. ¿Dónde está, güey? Es que ahora ya me distrajiste. ¿Aquí, güey? ¿Aquí, en la izquierda? Pues a ver. Mira. Chiqui pega. No está, güey. ¿Derecha? Derecha. ¿Tampoco está? Mira. Nada, padrino. ¿Dónde está? Voltea a ver a Carlos. ¡No! Ya, güey, me voy. Amigos, para la banda que solamente lo está escuchando, Zen desapareció a Juanpa. Le desapareció su cartel a Juanpa. Le bajé su cuenta, dice. No, qué fuerte, güey. Es dada, dada, pero sigamos con la efeméride. Disculpe. Con razón pasaron la escuela, pues. Mira, pero hablando de magia, mi güey. ¿Dónde está mi pluma? Dame mi pluma, güey. Y yo, Juanpa, ahorita te sale así de la boca. Quiero, quiero una. Sí, aquí está con otra pluma. Si ves a Carlos incómodo es porque... Sí, así, Juanpa, revístate el pantalón, güey. Mira, hablando de eso, güey, de magia, el buen Jeff Rayburn era un mago de esa época. Perdóname, no escribe mi pluma. Sí, quiero la boca. Aquí tienes, güey. Esa era la verdad. Ahorita lo va a imprimir. No, la verdad es que... Lo voy a ir a la verdad. Se desapareció la pluma. Se desapareció la pluma. Eso sí, entonces yo ni qué pedo, güey. Ok, perfecto. Rayburn. Sí, es un mago el cual quiso, pues, güey, amarrarse y dijo, yo puedo salir de esto. ¿Sabes? Se metió así, encadenado. Areturero el brother. Camisa de fuerza. Al lado 100 metros de la orilla de un lago. Y ese fue su último truco. Ufas. No le salió. No le salió. Es de los primeros magos que a nivel nacional en televisión... Se patateó. Se patateó, güey. La gente creyó que era parte del truco hasta que vieron que ya estaba morado y dijeron, no, no. Sí, sí, sí. Entonces... Hasta que ya está, güey. Eso pasa. Oye, pero algo que nombrarle, o sea, sí se la aventó, se derrifó el físico. Algo, o sea, eso fue todo lo que hizo. O sea, si algo se derrifó, fue el físico. Porque ya no recuperó nada. Sí. Ese, el que arriesga, pierde todo también. Completamente. Y también justo te queremos preguntar, ¿te has rifado el físico últimamente? Me he rifado el físico últimamente. Sí. Cuéntanos, mi güey. Sí, sí me he rifado el físico últimamente. Bueno, por alguna razón, en algún momento me empezó a atraer mucho el hacer aventuras. Ajá. Porque hay algo padre, hay algo especial de hacer cosas nuevas y como de aprender cosas nuevas y de salir a hacer cosas de las cuales no estás como realmente preparado a hacer. Y me fui dando cuenta que realmente hay muchas cosas en nuestra vida que terminamos no haciendo porque estamos esperando ese momento en el que creemos que estamos listos. Y ese momento, la verdad es que nunca llega. Es como este podcast, yo les aseguro que cuando lo empezaron sentían que no estaban listos. O mínimo yo así, ya la primera vez que lo hice. Y así lo veo. Así se ve en sus primeros clips. No, no es cierto. Estoy hablando de mi experiencia personal. Y armé una lista de aventuras muy extremas donde recorrí todo Estados Unidos y es de las veces que más expuesto he estado como al riesgo, pero sobre todo de donde más he aprendido de mí mismo y de hasta dónde puedo llegar y también como de sentirme muy vivo. Y pues entre ellas, una fue subirme a un bronco en un rodeo en Texas. ¡Jala! Que esa sí. Es que miedo, güey. Esa no la volvería a ser, yo creo. Sí, es muy literal y falta el físico. Esa es el rifarto. Tu columna pudo haber dicho bye, bye. Sí. Me fui a hacer un estudio después, un scan al cráneo, porque sí me metí un sartenazo. Sí, pero que caí con la cabeza primero. ¿No traes casquito? No, solo sombrero. Es lo que me dijeron los vaqueros. ¿Cómo, cómo casco? Te dicen. No, mi hermano. Pero es que además cuando hice esa, no sabía realmente lo complejo que era hacer montar un bronco. O sea, no sé si ustedes... Te dijeron, vas a montar un caballo y te dijiste... Ajá. O sea, como que siento que, o no sé si es mi experiencia personal, pero ¿ustedes qué piensan cuando dicen un bronco? ¿Ustedes sí dimensionan? Yo no dimensionaba. Yo pienso en bronco el de las canciones. O sea, yo no lo pensaría como tan, tan peligroso. Yo tampoco. Es como, bueno, a ver, si sabes, unas clavecitas de... Exacto. Bueno, yo pensaba igual. Pero al parecer estoy viendo... Spirit. Spirit. No me rendiré, no me rendiré. No, no. Es la equivocada. Güey, qué buena rola, güey. Qué buena película. Yo lloro cada vez que la veo. Es una gran película. Hazte un edit, güey, de cuando estás montando el bronco, pero con esa rola. Con esa, güey. Pero me voy diciendo, yo ya me rendí, yo ya me rendí. Ah, güey, pues ya estando ahí, me dicen que el 100%, la gente que lo intenta, se lastima. O sea, el 100%. No puedes ver el... Güey, o sea, no es el 99%, es el 100%. O sea, está asegurado, güey, que cuando hagas esta actividad te vas a golpear, te vas a reanimar. Eran cosas que yo no sabía cuando me enfrenté. Luego también me dijeron, los vaqueros se tardan, güey, 25, 30 años en prepararse para hacer algo así. Ahí estamos Mario Ruiz y yo con dos días de entrenamiento en un robot mecánico, güey, lanzándonos a eso. Y luego, ah, también pregunté, porque el objetivo es llegar a 8 segundos en el bronco. Ese es como... El top. La cumbre de un vaquero en un rodeo. ¿Ocho segundos? Ocho segundos. No, debe parecer así una hora ya arriba. Güey, que dices 8 segundos, mi amor, no duraste. No, 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 aquí... Solo 8 segundos. 8 segundos, para que nadie diga nada allá afuera, güey. Y dices, pues, ¿qué haces después de los 8 segundos? O sea, no es como que el caballo dice, ya sé... ¡Ya va! ¡8 segundos! Vente, bájate. Güey, llegan dos caballos con vaqueros al lado y tú tienes que brincar de caballo a caballo. De tu bronco al otro caballo para zafarte, porque el bronco sigue... Sigue loco. Sigue bronco. Sí, no es como... Entonces tienes que sacar como el guante que tienes atorado y pasarte a otro caballo. Yo ilusamente entrené eso, pensando que siquiera era una posibilidad de llegar a otros segundos. ¡No manches! Imposible. No, mami. Imposible. No, y es que además, estás en el punto de que si te caes o algo, o sea, literalmente todo puede salir mal. Todo puede salir mal. Mi mamá no lo ha visto. Yo creo que no tendría que ver eso mi mamá. Fue el que le dije que no viera. Porque como contexto, este es del show de Carpe Diem. Carpe Diem, ¿cuál le tuvieron ustedes invitados a la premia? Sí, lo vimos, ¿eh? Quedó muy chido. Me gustó cómo envejeces 70 años en 5 segundos. Güey. Ese capítulo es bueno. ¿Qué tal esa locura, güey? 10 fuerzas G. No, 9, bueno, no, 9.5. ¡Wow! O sea, estuvo cañón. Digo, nosotros lo vimos. A ver, no es spoiler, pero literal, Juanpa está... ¡Fum! Se va, se va, me voy, se va, me voy, me voy, me voy. Eso nunca lo había experimentado, güey, en mi vida. Imagínense... Desmanecerte. ¿Vicas como cuando, no sé, desconectas el microondas o desconectas la tele o desconectas algo que no es lo mismo que apagarlo? Porque cuando lo apagas... Tiene una pantallita... O sea, como que si tú le das apagar, te vayas el comando y como que el aparato sigue la indicación y se apaga. Sí. Y tú lo prendes y se prende luego, luego, y está reaccionando. Sí, sí. Pero si tú lo desconectas y luego lo conectas, cuando lo vuelves a conectar como que se tarda. Sí. Como que se recalibra, ¿no? Sí, sí. Ajá, exacto. O sea, como que vuelve a entrar en... En sí, vaya. En sí. Ajá, ajá, vuelve a funcionar. Eso fue lo que sentí con mi cabeza. Así es. O sea, cuando me desmayé, que el desmayo no te das cuenta. Sí, 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 ¿eh? Sí, ¿no? Pero lo que sí vives es la recalibración de tu cabeza. Entonces, vas viendo como... Vas viendo imágenes y vas viendo como información... Que dices, estoy aquí... Estás en algún lado. Oye, güey, no me acuerdo cuando te desmayas, tu cerebro switchó a inglés o a español. O sea, fue como de... ¿Qué pedo? What the fuck, güey? Imagínate que hubiera sido como Buzz Lightyear. ¿Vieron? ¿Qué es un talk story? Ajá, que es español, ¿no? Y se vuelve, güey, como esta... ¿Cómo se llama? Como Rosalía, güey. No, no, no. O sea, cuando yo revivo... Y se ve en mi cara, se ve en el rostro cuando ustedes lo vieron... Güey, mi mirada está perdida. O sea, está completamente perdida. Y hay como unos cinco segundos... Donde no sabe nada. Nada de información. O sea, no sabía... Ni quién era, ni dónde estaba. Si estabas bien. O sea, como que no hay pasado, presente, futuro. O sea, solo estás como... Como intentando entender... La mirada de las muchachadas. Medio existiendo y ya. Algo. Y de repente hay como un... Que es cuando ya... Ya agarró el internet. Sí, 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 sí. Y ahí como que es cuando ya me empiezo a reír y entiendo que seguramente me acabo de desmayar. Las primeras palabras fueron dirigidas a Tex, que era el piloto que me sometió a las 10 fuerzas de g. Entonces, fueron en inglés. Pero cuando renací... No hay información, güey. Sí, o sea, no... Nada. Nada. Muerto. Cero. Horrible. Sí, sí te creo. Pero muy divertido. Porque creo que solo hay 200 personas en el mundo. Bueno, 201. Y una que han vivido 9 fuerzas G. ¿De qué te sirve eso? De nada. De nada. Pero es un buen número. Pero lo puedo poner en mi currículum por si no me funcionan los videos. A ver si un casa dice... Ah, 9 fuerzas G. Ese, bro. Contratado para el super. Para el Ciflax. Para el Ciflax. Para que... Amarrar esa tuerca. Para que pruebe, ¿no? A ver. Oye, fíjate. La weá trae un problema, güey. A ver. Súbete, ¿no? Wow. Bandita, para que entiendan más, más el contexto, vayan a ver los capítulos de Carpe Dian. De verdad que... Muchas veces es... Disponible en Roku, ¿no? Si no me equivoco. Está en Roku, está en Roku. Que en México tienes que tener como tu aparato físico, vaya. El ruquito. Ajá, el ruquito. O si lo tienes en tu tele, que muchas veces viene incluido. Simón. Sí. Y es gratis. Es grapa. De agrapa. Ah, no, o sea, me puedo meter y ahí está. Ahí está. Y están los seis. Son seis. Virgo, seis. Episodios. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo, pero qué chido, ¿eh? La neta. Muy divertido. Algún día los invitaré a alguna aventura. A mí invítame a la Marquesa, porque esas días, güey, no. Porque tú me tienes que arriesgar. Uy, extremo. Los estaba escuchando hablar. Una vez me eché al agua de las trajineras. Ah, ¿neta? Sí, me eché, me eché, me eché una vez para un video del 2017. Oye, pero es bien peligroso, ¿no? Porque hay algas. Hay algas. Eso fue lo que me dijeron, pero justo hablé con alguien y le dije, ¿dónde me puedo echar donde no me atore? Y el güey se echó. Y como el Ray-Bone. Guau. No, no, no. No, no, ya, yo me eché todo bien, todo bien. No, el güey está vivo. Saludos, Paco. Bien, nadar en trajas. En trajas, sí, sí. Bien. No, qué miedo, güey. Yo si no me aventaría trajas. No, yo tampoco. Fíjate que... Por la anécdota, ¿no? Sí, sí, sí. Es una anécdota. Sí, ¿sabes qué? Yo, la verdad, sí soy un poco colloncito para algunas cositas. Creo que Condescencia me ha quitado bastante. Pero justo aquí tenemos una lista de tres cosas extremas que no haríamos. Ok, ok. No, te voy a decir una que yo tengo. Número uno, estar en una selva. O sea, de que dormir en una selva, yo, 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 personalmente no lo haría, güey. No lo harías nunca. O sea, es que los insectos me dan mucha cosa, güey. O sea, sí soy de que alguna vez he visto una araña y hasta se me traba mi mano, güey. Así es. Sí, las arañas de escobardón. Y lo peor es verla y luego que la dejes de ver. Ahí es cuando te cagas. No, me da muchas ñañas. No hay una selva ni una... O sea, porque creo, a lo mejor tienes en tu contexto selva así Rey León y... Una selva. Muy Amazonas, película de La Roca. Güey, Tarzán. O sea, a ver, maybe se lo haría, pero con mucho trabajo. Con mucho trabajo. Ok. ¿Tú, hermano, alguna ahí, la que esté en tu lista de cosas que posiblemente no harías? Mejor te cuento ahorita que me fui a una selva lo que me pasó. ¿Ah, sí? Sí. Madre mía, ¿qué te pasó? Me fui a la ciudad perdida. ¿Cómo se está perdida? La encontré. Ahora sigamos y la he encontrado. Ya le están cambiando el nombre. Juan Palante. Y, güey, me picó una garrapata, güey. Estuvo durísimo. ¿Cómo son las garrapatas? ¿Son chiquitas? O sea, son súper peligrosas las garrapatas. Yo no sabía. Ah, sí, es cierto. Que te puede dar como... Ajá. Sí, te puede dar la índice. Ajá. Te puede dar la índice. Justo ya me mandé a sacar mis análisis de sangre. No machis. Me río porque no hay de otra, güey. Pero... Sí, sí, sí. Pero, pero... Me picó una garrapata y... No, está fuertísimo, güey. Porque te da fiebre, te da calentura, güey. Te da cuerpo cortado. Sí. El tema fue que... Me desvié del camino de la ciudad perdida para sacar unas tomas de dron en una montaña y era como un potrero y al parecer en los potreros hay garrapatas. No inventes. Y la verdad es que la tenía en la nalga izquierda, güey. La tenía en la nalga izquierda. Entonces, nunca la vi. Nunca la vi hasta que de repente me estaba... ¿Cómo se quita una garrapata? Güey. O sea... Ay, no me vi. ¿Tienes que apachurrarla o la quemas con un... Hay una forma de hacerlo donde les apretas como de cierta forma la mandíbula porque si la arrancas antes de tiempo dejan su mandíbula como... Enterrada. Encajada en ti. Ay, Dios. Como abejita. Afortunadamente la mía duró su día y medio. O sea, tú dijiste dos días una garrapata. Güey, se vino a México. No manches. Ya la iba a llevar por tacos a la... Garrapata, parcera y... No, la mía estaba viva, güey. Todavía la puse en el... No, mami. En el mármol y se sacó. La llevaste, ¿no? A la alameda, mira. Es el hemiciclo a Juárez. Chícate, chícate. A la escuela. Esta es mi mascota de hoy. En el turibus. La garrapata. Y ya la asesiné. Me fui a tomar antibiótico. Me saqué sangre y... Y esa es mi anécdota, güey. Entonces, sí hay que tener cuidado con los bichos. Sí, sí. Pero no siempre. Esta fue solo una experiencia. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Puede no pasar. Ahora, ¿qué no haría? ¿No hay algo así en esa lista? Mira, por ejemplo, meterme... Meterme, tipo, a... A una casa llena de garrapatas ya no lo haría. Jampi. Estas cosas son peligrosas, güey. Sí, güey. Son pequeñitas, cabrón. No las ves venir, güey. No las sientes. Literal. Es durísimo. Madre mía. Ah, ¿y tú? Mira, yo la tengo clara, güey. No. Creo que... Bueno, no la tengo clara. No lo creo. Yo creo que un poco así. Sí. Más o menos. Más o menos. Depende del día. De repente, sí. Sobre toda la actividad. A mí el pedo de lo sobrenatural no puedo. Ah, yo tampoco. O sea, yo podría haberme ido a echarte poros al bronco y me dices, güey, chacha, súbete para un cali. Y te hubiera dicho, bueno, va, güey. Pero, o sea, lo paranormal es que me digas, métete a un panteón. Ponle una casa, lo haría, güey. O sea, una casa abandonada, que es como... Pero un panteón así en la noche. No. No hay manera, güey. Estoy contigo, Asen. Sí, no es como... La verdad. Gracias. La verdad. No disfruto el terror. Me da mucho miedo el miedo. Güey, soy una gallina. O sea... Casita abandonada, que te dicen, güey. A mí eres insospechable. Si te dicen, güey, segunda temporada de Carpe Diem, vas a jugar la Ouija así en un lugar... Me meto a la universidad. Y ahora sí hago mi carrera. No, no, no. Me da... No, no, no encuentro que gano, güey. Y me da mucho miedo. O sea, me asusto... Me asusto mucho. Grito, grito, grito. Son de los que se tapa los ojos, así. Si hay una película de miedo. El terror, o sea... Ya no veo nada. Pero el esposo de mi hermana es un fanático de las películas de miedo. Entonces es horrible. Porque siempre que veo a mi hermana estoy forzado a ver una pieza, güey, traumática. Entonces ahí... A medio verla. Ajá, le hago así. Pero saludos. ¿Cuál es tu película que te traumó de niño? Así que dices, no, güey, yo vi este. Me traumó de forma negativa. Sí, porque el trauma no puede ser positivo. Ok, ok. Sí, tipo eso. Tipo, no lo sé, güey. Sí vi It ya de grande, pero no estaba tan chiquito. Que salió como hace cuatro años, ¿no? Sí, la última. Ah, tú tienes la original. Sí, la original. No, creo que había una que se llamaba... Los otros. Ah, que son aliens, ¿no? La verdad no me acuerdo. No, no, no. Mira, Pat dice que no. No, que no son... Pero si hay una que se llama muy parecido... De anothers, dice. De others. The others. No, a ver, déjame pongo los... Porque si hubo una película de miedo... Sí, de horror y misterio. Acá está. The others. Los otros. Bueno. Trauma total. Se traumó. Porque yo lo que consumo... Se queda en mi cabeza. Entonces... Ahí. Me voy a dormir... Y me aparecen esas cosas, güey. Cuando te bañas, güey. Ay, ay, ay. Rápido, rápido. Güey, cierra los ojos y piensas que te va a aparecer. Sí, sí. Sí, sí. Güey, fíjate que a mí lo que me daba mucho miedo... No sé por qué razón... El longe moco. El longe moco. Me acuerdo. O sea, y pregúntale a mi mamá, güey. Así de que estábamos comiendo y aparecía NXH de revés. El longe moco. Y era de... Cámbiale. 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 NXH, porque me daba un miedo, güey. Pero duro, 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 duro. Sí tenía un aspecto... A ver. Me daba miedo, güey. Interesante. Pero es que sí tenía así su connotación de dónde estaba. Mira, te voy a decir mi dosis máxima de miedo. A ver. Corraje el perro cobarde. Era duro. Yo no podía, güey. Hay capítulos bien densos ahorita. Hasta ahí. Hasta ahí. Se lo quitaba. No, no. A veces decía, este está más tétricón. Y lo quitabas. Y lo quitaba, pero... Sí, nada. Esa era filosificación de terror. Bien. Siendo pequeño. Oye, mira, hablando también de cosas que están en tu cerebro, de dopamina y de muchas cosas extremas, tenemos la pregunta del millón. ¿Cuál es la aventura más extrema que has hecho? La verdad es ponerla así en título número uno. Ya tienes una vara alta. Seguir mis sueños, güey. No, no es cierto. Este... Se tlalpan dos de la mañana, no agarraba el Uber, caminé afuera del autódromo. Eso sí. Eso, güey. A ver. Es una lista larga. Sí. Mira, si quieres que Carlitos nos platique la suya, lo que pienses, güey. Ok, mira. ¿Qué es lo más extremo que has hecho, Carlos? Yo, lo más extremo que he hecho es... ¿Ubican Chalma? Sí, sí. Ok. Voy a decir mi anécdota de Chalma. Esta la quería contar. Hay mucha gente que hace el camino de Chalma, ¿no? De que te vas del Ajusco caminando hasta Chalma, que aproximadamente son 24 horas. No es más. Según yo tengo entendido que hasta semanas, ¿no, güey? Te puedes aventar a Chalma. No, con... Ponle 30 horas. Ese es otro peregrinaje. Sí. Ponle 30 horas, ¿no? Entonces, un tío me dice, ¿qué onda? Está bueno. ¿Vas? Está bueno. Es una onda religiosa. Yo le dije, mira, yo creo que me gustaría, lo voy a hacer más onda espiritual y voy a ver qué show, ¿no? O sea, me voy a aprobar, ¿no? Paréntesis, yo casi no hago mucho ejercicio. Yo tampoco. Entonces, ahí me dio un problema. Error número uno. Nos estamos conectando. Sí, sí, sí. ¿No nos gusta el miedo? ¿No hacemos ejercicio? Bien. Muy bien. Y, total, empezamos a caminar. Me acuerdo que había una parte donde te dicen como, güey, tienes que cargar una piedra dependiendo como las cosas que hayas hecho mal. O el mal que hayas hecho alguien. O sea, ¿pero te vas a las piedras ahí formada? Hay un buen de piedras. Hay un buen de piedras, ¿no? El papá de la piedra. Entonces, tú eliges una piedra. El papá de la piedra, perdón, este es como el pípila, ¿no? Todos sus pecados. Tú eliges la piedra dependiendo del mal que has hecho. Ah, mira, yo elijo una medio chiquita, ¿no? Oye, ¿cómo la cargas? O sea, ¿hay una manera de cargarla o la puedes meter en una mochila? Sí, justo. Justo, justo, justo. Dependiendo de la piedra es como la cargas, ¿no? Ok. Entonces, vas, caminas, pon tú como cinco horas y luego arrojas la piedra a una montaña de piedras. Ya es como que ahí te liberas de las cosas malas que hiciste para reiniciarte, ¿no? Por así decirlo. Todo bonito, todo padre. Yo seguí caminando y dije, güey, lo estoy haciendo, pero... Fenomenal. Fenomenal. Me siento genial. Hasta que empezamos a llegar más arriba de la montaña. Ahí como que empecé así de... Ay, güey, como que ya los brazos los siento medio raros. Maybe no he comido muy bien. Me da un poco de náuseas. Creo que tengo fiebre. Entonces, haz de cuenta que subimos y te puedes dormir así de que unas tres horitas, ¿no? En tu sleeping, todo chido. En tu piedra. Y en eso... Como Patricio, estrella. Y en eso empecé, pero a sentir escalofríos duros, 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 duros. Y empecé a vomitar así todo, güey. Feo, feo, feo. Y un brother de los que estaba ahí me dijo, te dio el mal de la montaña. Ay, no, no. El mal de la montaña. Y yo, más del puerco. De montaña, de montaña. Y, güey, fue horrible porque me tuve que... O sea, yo creo que unas 15 horas las pasé con fiebre. No, mami. Y vomitando. De verdad, güey. Sí, me acuerdo que mi papá me amarró así de que un cinturón. Y me traía como perrito, güey. O sea, caminando. Mi papá traía su piedra y a su hijo, güey. Así, de imagínate. Sí, güey, casi, casi. O sea, yo venía caminando, pero así como para no caerme, güey. O sea, yo venía así caminando. Pero no te bajaste, ¿seguiste? Seguí. Bravo. Seguí, 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 seguí. Seguí, seguí, llegué, llegué poquito antes de Chalma. Porque ya tomé un camión así de que vimos un camión y, güey, eso, güey. Te pedí ahora en realidad, güey. Igual estabas con tu piedra. O sea, tu piedra se fue al camión. No, no, no. Esa la dejé en el caminito de rocas. No. Pero... ¿Tu piedra no completó tu camino? No, es que se tiene que dejar. Se tiene que dejar ahí para que dejes tus cosas malas. Tus pecados. Tus vibras malas ahí. Entonces, mira, esa fue mi aventura más extrema que he tenido a la fecha. Y después de eso, a la semana, me empezó a salir canas. Yo hasta casi no las tengo, pero me salió un lunar de canas por todo el esfuerzo que hice. ¿Te salió un lunar? Un lunar de canas. ¿Salen lunares por los esfuerzos? Sí, güey. Por corajes, por esfuerzos, por X o Y cosas. Salen... Te puede salir un pelito de canas. Sí, sí. Sí, no, no. Me dice, güey, así todo canosito. Es muy blanco, ¿no? Sí, te lo juro. Cuando tienes estrés en tu vida, salí. Esa fue mi aventura más extrema. Mal de montaña. Mal de Chalma. Mal de Chalma. Mal de Chalmaña. Mal de Chalmaña. ¿Cuál fue la de ustedes, amigos? O sea, la verdad no es por reiterar lo que ya hablamos, pero la más, yo creo que extrema que he hecho al día de hoy es el haberme aventado a subirme a un bronco sin nula preparación. Hoy pudo haber pisado la cabeza. Pero, ¿qué pedo con los nervios previos? O sea, a ver, entiendo que has practicado mucho los nervios previos de, pues, güey, antes de lanzarte de paracaídas, de tal, 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 tal. No, aquí no hay nada. Pero, ¿qué pedo? ¿Cómo manejas esos nervios previos? No, no, o sea, es que, aparte están en una jaulita, ¿no? Y nada más te dicen, súbete y le abren. Súbete, ajá, y le abren. O sea, tienes muchísimo, tienes mucho pánico. Sí. Pero en ese momento, como ya medio te comprometiste con los vaqueros. Ya te veo como, sí, ya, sí. Sí, vay, güey. Cuérdate que eres un inmigrante aquí, güey. Este, y, pues, realmente quieres abrazar el reto, ¿sabes? Quieres, quieres, quieres como realmente intentarlo y estás con un compa que ya te comprometiste, que en mi caso me llevé a Mario Ruiz y yo creo que, yo creo que los nervios se ven por el nivel de concentración que puedes ver como, como en mi rostro o en el rostro de Mario. O sea, como que no es divertido en ese momento, sino estás como realmente intentando capacitar y realmente poder entender lo que estás a punto de, como de hacer y estar como muy enfocado e intentarte acordar, güey, de todo lo que hiciste. Sobre todo porque Mario... Como el examen por 10, ¿no? Exacto, es un examen por 10. Sobre todo porque Mario cuando se echó, porque echamos un volado y a Mario le tocó hacerlo primero. ¡Tú mames! Error. Legal, ¿eh? Así, legal. Él se esguinzó el pie, pero está vivo. Saludos, perrito. Quiero. Sí, literal, fue parte del 100% que se lastimó. Sí, exacto. Bueno, por lo menos no quedó como... El de las estadísticas. Como Ray-Ban. Que el Ray-Ban que... Sí, sí, el de las estadísticas. Y lo peor fue que Mario me dijo, o sea, todo lo que aprendiste, lo que aprendimos, no sirve de nada. No mames. Así me dijo, no sirve... Ahora sí llévenme. No, no sirve de nada, güey. No sirve de nada. Me dijo, el único consejo que te puedo dar es que cuides tu caída. O sea, me dijo, porque Mario hace parkour. Entonces Mario es como medio un gato, ¿sabes? Como que se mueve muy bien. Sabe caer. Y es acró. Entonces, cuando él se subió al bronco, para empezar Mario es 50 veces más fuerte que yo, pero él como que pudo desplazarse del bronco, como salir y, claro, cayó fuerte en el pie, por eso se lo esguinzó. Pero tú puedes ver desde las prácticas, porque las prácticas son en una máquina que simula el movimiento del bronco y tiene nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Y literal hay unos vaqueros ahí con la máquina y tú vas probando para irte como acostumbrando. Y desde ahí te vas dando cuenta que... No es una feria. No es una feria, pero sobre todo que Mario es físicamente como mucho más fuerte que yo. Claro. ¿Por qué dijiste claro? Ah. No, es grande. Pues claro, obvio, 100%. Se ve. Se ve. No, porque como Mario hace parkour y hace backflip, yo no sé, yo creo que el abdomen de Mario está muy fuerte. Entonces tú podías ver que cuando él estaba en el bronco, que además nada más te puedes agarrar con una mano o te descalifican los vaqueros, tienes que tener una arriba. Básicamente la dinámica está en que cuando el caballo sube, tú tienes que estar, no, adelante. No manches, no te puede pegar ese... Órale. Y cuando él baja, tú te echas para atrás para ir balanceando la gravedad de tu cuerpo. Muchas cosas que recordar. Muchísimas. Y no fui a la universidad. ¿Se está entendiendo? Entonces el abdomen es clave para todo ese ejercicio. Entonces desde que ves el entrenamiento, ves que Mario sí puede como medio quedarse quieto. Te vas dando cuenta cuando yo estoy haciendo el entrenamiento que yo no estoy pudiendo como combatir el esfuerzo. Sí. Y es muy chistoso porque cuando ves el episodio realmente te das cuenta y dices, güey, no hay forma en la que... O sea, esto le puede salir bien a Juanpa. A Mario puede que... Puede. Con su esguince. Y dicho yo, en cuanto abren la puerta y inicia el rodeo y el caballo empieza a hacer sus movimientos, es una fuerza tan grande y tan abrupta que no hay forma de que te puedas quedar pegado. Y eso que te amarran, o sea, te ponen un guante como de piel que entra y te ponen una cinta en el codo para que no se te truene. No manches. No te puedes caer y el güey puede seguir así, puedes andar ya con el brazo. Sí, sí te puede pasar. No manches, qué miedo. El güey que nos estaba enseñando... Con su brazo así. Güey, con su brazo así. Así la tenía. El güey tenía un yeso como con 70 tornillos, así. Y le dije, güey, ¿qué te pasó? Y me dijo, salí volando hacia el frente del bronco y mi brazo se quedó ahí. Entonces se lo destrozó en muchas partes. Obviamente no fue nada, no motivó el suceso. Entonces la primera preocupación era que no se quede atorado el brazo, que en mi brazo estabas... Ah, no, era el izquierdo porque te aconsejan usar el que no es fuerte. ¿Quién sabe por qué? No, por si te lo lastimas, ¿no? No sé, no sé. Y lo bueno fue que sí, sí, exacto. Hay prioridades. Piensa, piensa. Prioridades, güey. Entonces sale el caballo, la fuerza es imposible de describir. ¿Cuánto pesa un bronco? No, no sé, güey. Más de 2 kilos, seguro. 6. ¿De 2? De 2, menos de 200, por ahí hay un buen promedio. Entonces salgo, sientes cómo te golpean, salí volando, afortunadamente mi mano sí salió, pero como salí volando, salí volando, yo primero, digamos que mis pies se quedaron puestos en el bronco y mi cuerpo fue el que se desplazó. Entonces la caída fue directo en la cabeza y desde ahí no veo con este ojo. No sé dónde está carne. Sí, como te decía, solo veo este. No, pero caí con la cara y ahí perdí como 5, 10 segundos de conciencia y ya la recuperé. Pero por eso creo que es lo más riesgoso que he hecho porque no había rango de éxito. O sea, nunca hubiera funcionado. Lo puedes lograr. Pero no lo entendí hasta haberlo realizado. No, no hagan eso en casa. Es que tú, o sea, literalmente te estamos preparando para ver qué tan fuerte te caes. Sí. O sea, literalmente te preparaste para caer menos, menos culero, ¿sabes? Menos peor. Sí, sí, sí. Pero no me di cuenta hasta que lo hice. Por eso creo que es como la más extrema que he hecho. Porque en las demás por lo menos tenía una oportunidad de lograrlo. Sí. En esta no. Con animales es un pedo, güey. Pedo. No controlas. O sea, ahí te va. Ah, la mía, la más extrema que tengo fue en Noruega. Ok, ojo. Yo no sé cómo se normalizó esto, pero en Noruega puedes hacer como avistamiento de orcas. Sí, sí, sí. Pero yo lo vi como bien normal, güey, porque dije, güey, es Noruega. Seguro tienen estándares así de, ¿sabes? De seguridad bien cabrones y es un país tal, ¿no? Y no, no. O sea, literalmente te suena una lanchita donde vas como, pues sí, como en un caballito, güey, así. O sea, solo vas agarrado así, güey. O sea, y son ocho güeyes en una lancha así, en el Ártico. O sea, y te dicen como, es que como, a ver, no está ahí en la orilla la orca. Sí. Tienes que viajar de que dos horas adentro hacia el mar. ¿Eta? Sí, güey. No, entonces, también cae mucho como agua-nieve. Entonces, pues, se te moja aquí todo el cuellito, güey. El cuellito, tu gorro, lo que lleves. Entonces, vas así a, no sé, 60, 70 kilómetros por hora en el agua con el caño todo congelado, güey, de que ya se te mojó el gorro y tal. Y no es como que puedas quitar la mano. O sea, y tú lo vas ahí, güey. O sea, y yo cuando iba ahí iba pensando como, dije, no mames, ¿a dónde? Esto se voltee. Dije, ya vale madre. Sí, no es como una, no es como la banana, ¿no? No, no es nada chido. Número dos, si me caigo al agua aquí, dije, ¿qué voy a hacer, güey? Hay horcas. Y luego está bien, bien perra fría. Y te acercan así, no es como que digan, ah, está hasta allá. No, te llevan así al lado de la horca, güey. De, ah, mira, que te haga el pfff, así al lado tuyo. Guau. Y eran como 10, 15 horcas. ¿Y brincas al agua o no? No, hay güeyes que bucean, güey. Sí. O sea, y yo como, no mames. Sí, sí, sí. Está heavy, ¿no? O sea, dije, no, sí. A ver, lo haría tal vez, pero no, mames. O sea, ya que estaba ahí, dije, güey, ¿con qué una horquita? No, no pasa, nada más ha pasado, creo, como cuatro veces. Y yo, pues ya es la suficiente estadística, güey. ¿Cuatro veces qué ha pasado? No, de que han atacado a un humano. ¡No! Sí, 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 güey. Y ya después mi mamá. Estoy seguro de que no. Debe haber más, güey. Estoy confiado de que no. Ahí te va, porque haz cuenta. Según yo, no ha habido un registro de un ataque de horca a un humano. Hay registros porque, haz de cuenta que. Le preguntamos a Chagipiti. Yo le dije a mi mamá, güey, le digo, oye. Pregúntale a mi mamá, es más, ahorita le marco. No, haz de cuenta que le dije, como, oye, voy a ir a este pedo de las horcas, ¿no? Y me dice, ah, sí, todo bien, ¿no? Pero estaba muy nerviosa. Yo la notaba como, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Muy insistente, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Ya hiciste lo de las horcas? Entonces pasa, güey. Le digo, oye, mamá, ya hice lo de las horcas, está bien. Y me manda una nota, güey, de que hace una semana en otra parte, donde también hay horcas, habían atacado a un grupo así, güey. Esto no lo creo. Como de, güey, me mandó la nota. Y yo, esto no lo creo. No, ya, güey. ¿Por qué hice eso? El video está bien verga, eh, por si lo quieren ver. Sí, vayan a verlo. Pero no, no manches. Güey, no lo puedo creer. ¿En serio? Yo necesito tener constante comunicación. Nadarías con una horca. Con tu mamá, porque ella tiene información que no está allá afuera, güey. Mira, está apareciendo aquí la nota. La nota. La mamá, ¿no? La nota, nota muy real. Ataque de horcas. Güey, porque yo también he investigado sobre las horcas y me da mucha curiosidad hacerlo. Y sé que justo en Noruega es como el lugar para hacerlo. En México lo intenté, nunca encontré ninguna. Pero, pero según yo, el respaldo de hacer ese nado es que a pesar de que son como el depredador Apex. Es que no tienen depredador, güey. Si buscas, no tiene depredador. No hay más allá en la cadena. Bueno, tú y yo es el único. Pero, pero, güey, ¿estás seguro? Esto está choqueando para ti. Le puedo preguntar a Chávez. Dale, dale, güey. Me está dando mucha curiosidad, güey. ¿Eh? Ah, ya está. Ya, mira, ya está la nota en WhatsApp. A ver, me la... La nota de mi mamá. Sí, pues dino su número ahí para que la gente... A ver, 55. Que da uno así de un pinchajot, güey. Voy a dar el de hooker, güey. Ah, mira. Ah, Nat Geo, güey. ¿Alguna...? ¿Qué? ¿Ah? No era el de aquí, güey. Si era Nat Geo. Ah, espérate. A ver, tú dale, tú dale. Estás jugando el teléfono descompuesto, maestro. A ver, a ver, a ver, a ver. Estás generando... Yo la abrí ni la... Estás generando mala fama de las orcas, güey. Las orcas. Qué poca madre. La pichorca. ¿Qué te hemos hecho? Checa bien tus fuentes, papito. Güey, me encanta que... Deja ver el turismo. Güey, ¿tu orca tiene un acento de dónde? No sé, pues... Voy hablando... ¿Tú orca juega... Pero qué pasó, como que... Como que es cubana, tú orca. Oye, papito, deja trabajar hoy. Como los pingüinos de... O puede ser yucateca. Deja trabajar. ¿Dónde? ¿Por qué crees que yo maté a alguien? Yo nomás... Yo nomás me comí una marquesita el otro día con un queso bola. A ver. Güey, mira, aquí dice... ¿Por qué las orcas siguen atacando barcos en el mar? Pues si atacan un pinche barco, ¿cómo no va a atacar una lancha, güey? ¿Una lancha en un barco? ¡Ah, no es lancha! Vamos por el barco. No, no, no. O sea... A ver, aquí hay algo interesante. Sí tenemos que averiguar qué está pasando con nuestras amigas orcas que están jugando con los barcos, pero no ha habido un registro a un ataque humano. Te lo juro que sí, me lo envió, güey. Pero yo lo estoy leyendo, güey. No lo tengo ahorita. Voy a poner aquí el screenshot. ¿Qué dice por qué las orcas siguen atacando barcos? Ponte un meme a Lima. Vamos a hacer una encuesta ahí. Guau, guau. Está viendo mis mensajes de what, ¿no? Exacto. Ya me metí a... Sí, claro. ¿Qué es mecánico, dice? A tu cuenta de banco. ¿Quién te quiere chocar el escape? Ya, transferencias, güey. Mismo día. Güey, estoy seguro que no han atacado humanos. Pues mira, esperemos no ser los primeros. A ver, Chajipiti, ¿alguna orca ha atacado a un humano? Te dice sí. Siguiente pregunta. Sí, cuatro veces, como decente comentó. Dice que no estás escuchando al foreno de tu izquierda. A ver, se está tratando de pensar, ¿eh? No está muy... ¿Qué le digo? O sea, sí está... Está haciendo su investigación, güey. Ajá, al día de hoy. ¿Tú nadarías con una orquita? Yo no. Así te digo, oye, güey, vámonos a bucear con orcas. Güey, una vez snorkeé, hice un snorkel y... Con Dory. Ay, no, 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 no me gusta. ¿No te gustaban los snorkels? Mira. Muy bonitos. Aquí lo tengo. A ver, a ver, a ver. Según Chajipiti. Dato. Yo no estoy cuestionando tus fuentes, pero yo ya leí el artículo. Estás cuestionando a mi mamá. No, no, no. Al contrario, tu mamá tiene razón. Te va a llegar un chanclazo, no sé de dónde. No, 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 porque tienes razón. Yo creo que estás más seguro en el agua que en el barco. Eso es lo que está interesante. Ah, sí. Según Chajipiti, no hay registro confirmado de orcas salvajes asesinando a seres humanos. Más que Keiko. Los incidentes que han pasado son en cautiverio. También se pasan de lanza. Sí, las tienes ahí encerradas, le estás tirando la costilla. Pero... ¿Qué? Ahí está. ¿Qué? Hay un video. Hay un video, güey. Si hay foto de video. Voy a borrar mi Chajipiti, entonces, a ver. Sí, si hay foto de video. Producción no está pasando un video inédito. Vallenavarca se come un hombre en la playa. No seas famón. Con música de líquid. No, 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 no. Para la bandita que está escuchando esto, jamás... Se lo voy a matar a Chajipiti y le voy a decir qué puedo con eso. ¿Qué pasó, papá? Descubrimos... Papi, ¿dónde estabas hablando de la barca? Sí, sí, sí. Pero es que estaba ya acostado el man en la playa. Le estaba pegando el sol, estaba calentito. Aparte dice que está en la playa. A ver, a ver, lo voy a ver. Écheselo, écheselo. Esto va a generar problema para las orcas, ¿eh? Sí. Pero si se lo ganaron, pues es un pedo. A ver. A ver. ¿Quieren ver, no? Habiendo tanta foca. Sí. A ver. Guay. A ver. Es como fake, ¿no? No lo sé, viejo. Yo lo veo medio fake, ¿eh? Se ve más real que la última de Black Adam. A ver. Espérate, ya metió un anuncio, güey. Espérate, güey. A ver. Está difícil. Está cuestionado. He de decir que la miniatura no es el video que estoy viendo. En la miniatura se ve la orca. Es no creer lo que pasa al final. Así. Y, güey, con la cara de Mr. Beast adentro. Saliendo a dar, termina mal. Termina candente. La orca, la orca. Ve, 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 güey. O sea, ve. No, esa miniatura es muy distinta, güey. Esa miniatura. No, pero esos ni siquiera son oros. Esos son lobos marinos, pero el otro es el video, güey, donde se come el... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, yo también digo que sí eran. No hay registros porque nadie decía... ¿Sí? Yo, yo, me atacó a mí. Se acaban los chistes. ¿Qué soy yo? El grito está en la matrimonía. El video. El grito sí. El de Goofy, ¿no? Que le gusten más efectos de sonido, güey. Cheque este comentario. Soy yo el que atacó. No me comió entero. Solo una pierna y una mano. Pero sobreviví. Y aquí estoy para contarlo. Un saludo para mi gente. Y hablas como ella. Una vez que te muerden, te transforman en una de ellas. Güey, qué fuerte. Estás muy metido con la orca, güey. ¿Por qué? ¿Qué plan traes? No, no, ¿por qué? O sea, traes ahí un pedo con las orcas muy denso. ¿Alguna orca te hizo algo? Al contrario, güey. Estoy intentando defenderlas aquí en este foro, güey. ¿Es tu animal favorito? No, no, me cagan, de hecho. No, es que, ¿sabes qué? O sea, justo como que creo que lo mágico que tiene la orca es que justo no hay registro. Ahora, este video pone en cuestionamiento... Todo lo que sabemos. Todo lo que sabemos, güey. Todo lo que sabemos. Todo lo que sabemos. Oye, muy buen Juanpa, fíjate que traemos más preguntas acerca de tus aventuras. No, güey, podemos hablar de lo que quieran, ¿eh? O sea, no tenemos que enfocarnos solamente. Totalmente, ¿cómo andas ahorita, güey? Esa es la aventura más riesgosa, para que veas, güey. La de ser adulto. Mira, para quitarnos como el sabor, mal sabor de boca de las orcas, literal, tenemos como algo más, este... Bonito. Más bonito, güey, más agradable al corazón. Queremos saber la aventura más romántica que haces. Y dices, no, me la mamé, pero bien, valió la pena. Es que, les digo la verdad. Sí. ¿Te gustamos? Güey. Esta aventura romántica incluye una orca. No mami. Estás casado con una orca, no es realidad. ¡Soy una orca! No, pues la más romántica que tuve fue el ascenso al pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México, junto con... ¿Uy no te vio el mal de la montaña? A mí no. A mí no, perdón. A la orca, sí. La orca, que era mi guía en ese momento. No, fue ese el más romántico, porque fue un ascenso que hicimos Mac y yo juntos. Pero fue, es muy romántico y es muy divertido, porque era la primera vez que yo hacía una aventura de ese tipo. Claro. O sea, antes de ese ascenso, yo no había hecho nada. O sea, yo realmente no soy un aventurero. Me he como lentamente empapado y... Te dirías que eres un güey que jala, no aventurero. Exacto. Soy un güey que dice, ah, güey, esto suena chingón. Chalo. Esa fue la más romántica porque... Pues fue donde se culminó el amor entre Mac y yo. El amor, ¿eh? No sean cerdas, güey. Ustedes dos, ¿eh? Pero fue muy divertida porque como no había mucha experiencia haciendo esa aventura, todo salió mal. Entonces, setié todo para subir la montaña. Mac nunca había hecho una montaña, yo tampoco había hecho una montaña antes. Ninguna. Por alguna razón dijimos, güey. El cuarto más alto de todo ese, güey. La más alta de México, vamos, apuntemos en alto. Y intenté contactar a un camarógrafo que ya hubiera subido a la montaña. Claro. Porque ni yo iba a poder grabar. Tenías experiencia. Ajá, porque yo no iba a poder grabar. Porque tenía que estar enfocado en... Sí, imagínate, no grabé, no manches. Exacto. O ahí, estamos llegando a la ruta. No, quería estar como enfocado en no morirme. Entonces, contacté a un camarógrafo que se llama Jean, que me había dicho que ya había subido a la montaña. Hoy trabaja mucho conmigo. Es una linda historia entre Jean, Mac y yo. Entonces, preparamos todo para subir la montaña. Empezamos a subir. Ah, no, y un día antes de subir, Jean me dice, oye, no traigo la ropa adecuada para la montaña. No traigo zapatos. Traigo tacones, güey. Traigo chanclas, güey. Y le digo, qué raro, güey. Pues tú eres el que ya la subió, ¿no? O sea, tú eres el que... No, vi un tutorial. Tú eres el experto, ¿no? No, en Minecraft. Entonces, yo le dije, güey, pues, puta, ahorita vemos qué te prestamos de esto. Perfecto, muy bien. Iniciamos el ascenso. Yo le paso un poco de ropa a él. Ahí vamos Mac y yo. Y Maca toma mate, ¿no? Que es este típico como té argentino. Té argentino. Ah, sí, sí. Para la altura, ¿no? Es un hábito, es un ritual argentino que muchos hacen todos los días. No todos, pero Maca particularmente toma mate diario. Es como para arrancar su día. Para tomar mate tienes que llevar como tu agua caliente, ¿no? Entonces llevábamos un termo de agua caliente. Entonces, vamos subiendo y Ying se le olvidaron sus aguas también. Muy preparado, ¿no? No, estoy con la nievecita. Tengo una cucharita ahorita. Entonces, nada más de repente vamos subiendo por la montaña y de repente escucho un... ¡Ah! Dije, güey, ya se mató alguien. Y era el Ying que le había pegado un fondo al agua caliente. No, fami. Exacto. ¡Jopagame! ¡Jopagame! Y yo, no mames, pinche Ying. Pero te quiero, Ying, te quiero. No hay pedo. Seguimos. 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 Como que eres un zapato. ¿Avas y Ying sin un zapato, güey? Seguimos subiendo y el pinche Ying me dice, güey, se me olvidaron los poles. Y yo, no seas mamón, Ying. O sea, cuando vas subiendo en la montaña, traes literal como unos palitos que le dicen poles que son realmente muy importantes. Porque... ¿Me prestas el tuyo? O sea, güey, ¿eso fue lo que pasó? No, man. Porque a largo plazo, ¿qué pasa? Las piernas se te empiezan a cansar y si usas los poles, realmente, pues, quitas, aunque sea un 20% del peso de las piernas. Entonces, sí hacen... Te fatigas menos. Te fatigas en general. Exacto. Como que compensas el cansancio. Entonces, le digo, hey, Ying, no seas mamón, güey. Te doy uno, mío. Oye, te corto una vara. Tranquilo, Juanpa. ¡Jopagoso! Bueno, fíjate que... Güey, entonces le doy un pole al buen Ying. Entonces, seguimos subiendo y rompe el pole. No, mami. Y rompe el pole al Ying. No tengo frío, voy a ser una fogata. Entonces, entonces le doy el otro pole. Entonces, ya, solamente... Solo Ying lleva pole. Yo ya no llevo pole, güey. Guau. Güey, ahí vamos subiendo Mac y yo. Ahí andas intentando sobrevivir y sin querer, cuidando que Ying no se mate en el proceso, güey. Y es importante porque aquí Mac y yo todavía no éramos novio y novia. Entonces, te estás intentando hacerte el cool, ¿no? Quieres intentar como demostrar que puedes. Guau, tranquila, ahorita subo de un brinco. Exacto. Es más, te cargo yo. Entonces, güey, empezamos a subir. Y eventualmente pasamos los 5,000 metros y da el mal de altura que te dio a ti. Sí, sí. Que al día de hoy, Maca me dice que fue el desayuno de ese día. Yo no voy a cuestionar su aumento. Como que me eché la marquesa ahorita que veníamos. Un conejito, la marquesa. Y le dio tanto el mal de altura que huasqueó, vomitó. Yo me marí un leve. Él ya nos dijo, güey, ¿quieren subir o no? Sí. Continuamos en el ascenso y llegamos a la parte del glaciar. Ya en este momento no nos estamos hablando. Ya estás como en modo, como chalma. Sí, 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 ya estoy caminando por caminar. Güey, caminando por caminar. Y no te regresas porque es más difícil en ese momento regresarte. Entonces, llegamos al glaciar. Todavía faltan 4 o 5 horas para llegar a la cima. Uf, así. Entonces, vamos Maca, yo y Santiago, que es el experto. Y el Jinx pidiendo un perro. O sea, ahorita llegamos, Juan. ¿Qué amero llega? No, la cámara, güey. La memoria. Llega hasta arriba y con la tapa. No, no, güey. Y espérate, entonces empezamos a ascender Maca y yo. Y sube un grupo, que era Santiago, el guía. Luego Maca y luego yo, todos amarrados con una cuerda en el glaciar. Por si se cae en algo, pues los otros dos se sostienen. Y otro grupo era, o sea, te explico. Sí, es que lo practicas y me amarras a mí con Carlos. Y te digo, ah, los dos tres, güey. No, porque tienes un pico. Como, ubicas el pico de Minecraft. Sí, sí, sí. Ah, igualito. Ya está hablando mi idioma. Igualito, güey. No hay creepers, no hay pedo, pero tienes ese piquito. Entonces, si tú te caes y te empiezas a ir, técnicamente Islas y yo deberíamos brincar al hielo y clavar nuestro pico. Y te sostenemos a ti. Uy, qué peligroso. Esa es la mecánica. De la teoría, la práctica. Claro. No sé bien cómo que pasaría el asunto. Seguramente nos vamos los tres y nos matamos. Pero bueno, estamos en lo que haya mínimo un proceso. El punto es, grupo de tres y el otro grupo de tres era Libretón, que era el otro guía, junto con el famosísimo Jim, y con Alfonso, que era, perdón, Alfonso, que era el fotógrafo de aventura. Entonces, güey, vamos subiendo y hasta el glaciar nos empezamos como a dividir. Entonces, Maca y yo y Santiago empezamos a ascender más rápido y Jim se empieza a quedar atrás con su grupo, güey. Pero ya en ese momento estás frito, güey. O sea, ya el video, ya la produjo, o sea, ya no te importa. O sea, pero... Ay, Dios. No, y ya aquí Maca y yo ya no nos estamos hablando. Sí, 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 ya. Ya estás en un punto de... O sea, estás así. Ya, ya, ya. De que das diez pasos y descansas dos minutos. Das diez pasos y descansas dos minutos. Ya piel descarapelada, labios descarapelados. Que además no me puse bloqueador. Error. Finalmente estamos por llegar a la cumbre. Obviamente, o sea, Jim está una hora atrás. No hay forma de... Le pongo el telefoto. Pero estoy protegiendo la pedo de Jim. Digo, no hay mucha gente que se llame Jim, entonces... Pero no, Jim es increíble, ¿eh? Es importante. Deberá tener un despindo, güey. Me acompaña a las aventuras. Güey, vuelvo a subir pero solito. Güey, en el sketch de comedia. Güey, finalmente llegamos a la cumbre. Obviamente, Jim está, güey, en otro lugar del planeta. Y llegando a la cumbre, hay un momento romántico, ya rezando al romance entre Mac y yo. En donde arriba nos damos un beso, pero se vea pura vomitada. Es decir, matecito, güey. Matecito. Y güey, Jim llegó como hora y media después. Ya cuando íbamos bajando, ¿no? No, ma. El güey iba a... No te preocupes, lo hago por ella. No pasa nada. Juanpa, yo estoy en el popo. Ya después me aceptó que no lo había subido. Evidentemente. Evidentemente. Pero fue un rifado porque se lo aventó con la cámara, güey. Entonces, es una historia de romance, no solo entre Mac y yo, sino entre Jim y yo también. Entre Jim y el pico de Orizaba. Jim y el pico de Orizaba, güey. Una catástrofe esa aventura, güey. Qué chido. Sí, sí, sí. Me da muy cagada, güey. Saludos a Jim. Saludos a Jim. Tú, mi querido Esencia, tu aventura romántica, por favor. Una aventura romántica no es la más de película ni tal, pero me acuerdo que me pasó ahorita que estábamos haciendo como el contexto de clase libre, fue en el kinder. ¡Ojo! En mi kinder, se llamaba el Cricri, había un árbol, güey, en medio de... Buen nombre, ¿eh? De entrada, sí. Pero un árbol grande. Era muy silencioso. Entonces, me acuerdo que había una niña que nos gustaba a como cinco o seis de mi grupito de amigos. Entonces, decíamos que era nuestra novia, ¿no? Ah, es mi novia. No, es mi novia, ¿sabes? De morrito. Entonces, unas de sus amigas escucharon que decíamos como, ¡Ah, ella me gusta! ¿No? Entonces, un día, y es aquí porque es importante el árbol, güey. Ella y yo, ¡Ya sé qué les gusta! Y nosotros, ¡Ping! ¿Quién fue el chismoso, güey? No, pues sí. O sea, como que llegó y nos dijo, ¡Ah, verga! Y no, pero... Entonces, ¿quién es el que a ti te gusta, güey? Como que se puso a pensar, güey. Así nada más como, a ver, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Y la tarea que nos dio fue que nos subiéramos al árbol. O sea, fue como, güey, el que llegue hasta arriba del árbol primero, va a poder ser mi novio. Me gustó. Uf. Entonces, fue como de... Güey, o sea, no sé, como si nos hubieras dicho, te vamos a dar un millón de pesos. O sea, imagínate a niños de tres años, güey, así. Ah, pero, güey, nos empezamos a verguear duro. O sea, de que empezamos a escalar, me acuerdo que yo a un güey le pisé la mano, así de que ibas subiendo, le pisabas la mano, güey. El ojo. Le jalabas el pantalón, güey. O sea, todo así. Violencia. O sea, violencia. Violencia, güey. Y encima de un árbol, aparte, como monitos, ahí, como... ¿Sabes? Estabas ahí peleando así en el árbol, güey. O sea, me acuerdo que a un güey le picaron el ojo bien feo. O sea, te digo, literal, como si nos hubieras dicho, te voy a dar un millón de pesos para llegar ahí. Llega un punto, güey, me encantaría decirte que gané, pero llega un punto donde ya nada más había como una rama para llegar a la cima, ¿no? Entonces, estaba con un güey que se llamaba Gerardo y estábamos los dos así agarrados en un arbolito así, agarrados de la greña. ¡Suéltame! ¡Suéltame tú! O sea, pero así, o sea, de... ¡Suéltame, suéltame! Y empezamos a escuchar que estaban cagados de risa nuestros amiguitos. Como, ¿qué pedo? Y volteamos y la niña está jugando ya en el parque, güey, haciendo que nosotros agarramos a madrazos ahí sobre del árbol, güey. Entonces, el amor es... El amor es bueno, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo, güey? Entonces, Gerardo y yo andamos. Y el jean... ¡Ay, aquí no era! Y en la cima el jean... Es una aventura por amor, ¿cómo ves? Es fuerte, güey. Gran aventura por amor, ¿eh? Bonita, bonita, inocente. ¿Tú, Carlitos? Ahí les va la bonita aventura de amor. Fui a Nayarit hace como tres años y nos dijeron como, oye, ¿qué quieres hacer? ¿No? Pues algo bonito, ¿ok? Y me llevaron a una selva. ¡Ah, ya está el trauma! Sí, no, sí, porque... Ahí está el trauma. Vi serpientes y así. Yo estaba de... ¡Ay, Dios mío, me van a... O sea, soy muy, muy... Tengo muchas ñañaras, ¿no? Ñañaras, ñañaras. Porque además estábamos grabando. De hecho, el video ahí está, en YouTube. Y había una cascada que eran aproximadamente como 25 metros, ¿no? Y era literal. Tenías tu chalequito y me dijeron, güey, tienes que aventarte y tratar de caer con los pies duros. Nada más. Sí, sí, porque si no te puedes lastimar. O sea, sí, pero nada más te dijeron... Sí, había piedras. Y también te puede entrar el agua por el chimuelo, ¿eh? Oh, no, no, no. Es horrible, güey. Yo estaba de... ¿Sí se puede? Si no lo apretas... ¿Sí? Yo creo que igual haces el trauma y no lo sabes. No manches. Puede ser. Chance, chance. No, güey, yo te lo juro que estaba así de... Bueno, no sé si de 25, pero es que es alto, güey. Sí, no, es muy alto, o sea... ¿Vas de con piedras? O sea... Si fuera una alberca, te la pasas y fuera una cascada, güey. 25 metros es un edificio... O sea, son... Son... Es un edificio como de... Son 25 de metros. Son 25 metros. Creo que son como... Como siete pisos. O sea... Es mucho. O sea, además estás viendo que hay piedras. O sea, de que saltas medio mal y... ¡Ay! Piedra. O sea, mal, 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 mal. Y fíjate, la puse en romántica porque... A ver, no es tan romántica, pero mi amigo, mi mejor amigo, mi camarógrafo, mi brother de toda la vida, me dijo como... Güey, te voy a decir algo. O sea, yo sé que estás muy nervioso. A ver, lo estoy parafraseando. Pero como sé que estás muy nervioso, el nervio va a acabar cuando te avientes. Y ahí él agarró y... ¡Fum! Se aventó. Se aventó y se clavó. O sea, ahí se me desbloqueó algo que... ¿Pero te echaste? Sí, o sea, primero se echó mi camarógrafo, mi amigo. El jean. Sí, justo, se llama Sarau. Y te lo juro que... A ver, lo que me dijo me hizo mucho sentido y es algo bien sencillo, pero no lo había como procesado, que es como, güey, estoy con los nervios de me voy a... me voy a casi casi desvivir aquí, me voy a pegar, me voy a tal, tal, pero ese nervio va a acabar cuando me aviente, cuando lo haga. Entonces dije... ¡Bah! Y literal, ya no lo pensé. Yo sobrepienso mucho las cosas. Dije, güey, este no es el momento de sobrepensar. Me aventé. Duró mucho la caída. Caí. Todo bien, todo perfecto, pero lo puse aquí en Romántica porque se me hizo un consejo que me dio un amigo y la verdad es que creo que puede aplicar para... para todo. No sé, si tienes ahí alguna exposición, algún examen que te da muchos nervios, X o Y cosa, literal, si lo haces, es la única forma de que pueda acabar ese nervio. Pues, güey, eso es mucho el espíritu de... de Carpe Diem, tal cual. O sea, y está chido qué es lo que te haya dejado el hacer un brinco a una cascada porque... Sí, 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 una hernia o... O terminas como Ray-Ban, ¿no? O Roy-Ban o aprendes algo chido, pero... Creo que eso es justo lo padre de estas experiencias en la aventura que te hacen salirte de tu zona de confort, que más allá del reto físico extremo que tuviste de experimentar una caída de 25 metros a una cascada que es como un chingo de adrenalina, aparte te dejó esta enseñanza. Sí, justo. Y creo que eso es, te digo, lo especial de como medio empujarte a hacer cosas que nunca has hecho antes porque te dejan estas enseñanzas o motivaciones que no hubieras aprendido en clase libre. Ojo, bien. Ah, sí dice clase libre, pero sí dice escuela libre. No, el de esta clase... Pero eso está muy chido. Está muy chido. Me gusta, me gusta. Pues mira, mi buen Juanpan, muchas gracias por contarnos todas tus aventuras, tener ahí todo este bagaje de que no eres un aventurero sino eres alguien que jala. Sí. Jala. Jala, él es jalador. Sí. Se sabe la de jalar. O sea, es más, no soy bueno yendo al gimnasio pero sí soy bueno en las aventuras. Entonces eso habla de que nada más es de aventarte, ¿no? ¿Tú has pensado de esta frase de que si le ganarías a un oso, te has puesto en el escenario de así? No, no, Pero chiquito, güey, así del vuelo. ¿La respondo? Sí, sí, sí. Ni de pedo. No mames, ¿por qué no? Ni de pedo, güey. No, 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 no. O sea, no hay forma humana. Güey, te da un zape muerto. No te deja. Muerto, güey. La haces y ya. Exacto. Piedra invisible. Güey, son como esos videos que... Son de fierro, le dices. Son como esos videos que comparan a la gente en una situación de riesgo y luego la hacen como esos de si alguien te asalta pones aquí la mano. Y luego cortas como la realidad y... Güey, eso es lo que pasaría con un oso. O sea, el oso es... Tiene un punto, tiene un punto. No, güey, o sea, porque además ponle que esquivas un zape, viene otro zape, güey. Son muy grandes, güey. Pero tiene las manos aquí, güey. No, 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 no. O sea, a ver. ¿Cómo no vas a esquivar estos zapes? O sea, estadísticamente tienes más probabilidades... ¿Viste el renacido? Güey, de ir al espacio, güey. Güey, pues no viste a Decaprio como terminó. Pero sobrevivió. Pero eso no significa que le ganó al oso, güey. Tú estás diciendo si sobrevivió a al oso. ¿Mató al oso? Sí. Que en paz descanse, güey. Ahí está. Oye, ¿irías al espacio? Sí, ¿y tú no? Sí, ¿no? O sea, es que a ver, es un miedo real, eh. Ir al espacio... Si tú tienes la oportunidad de ir al espacio, estaría magnífico, güey. Imagínate, de verdad... ¿Qué miedo, güey? Güey, echar ahí un... ¿Pero vas al espacio siempre en cohete o tengo que salir a arreglar algo en el espacio? No, no, no. O sea, sí, así de que... Depende, sí. Depende de para qué te llamas. Porque si ir al espacio es como un viaje cualquiera, güey. Es como, bueno, voy y regreso. Pero si me dices, voy a ir al espacio y tengo que hacer caminata... Ah, sí. Ahí digo... O sacrifica tu vida para investigar Júpiter. Ah, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Mejor aquí le ganas un oso. Aquí te echas un tiro con el osito este que se metió cocaína en la película. No, güey, no hay forma de que le ganes un oso. No hay forma. Ahí lo comentan, ahí lo comentan, por favor, que cómo le ganarían un oso. Y, mi querido Juanpa, antes de despedirnos tenemos un bonito chismógrafo. El chismógrafo. Espera, ¿qué pusieron de mí? Excelente. El chismógrafo alguna vez te tocó en la primaria en la secundaria. Sí, eso... Eso generaba mucho morbo y destruyó amistades. Justo, justo. ¿Te tocó alguna vez la jaula? Sí, ¿qué era la jaula? Lajaula.net. Sí. Uy, no era... Primer invitado, que le toca la jaula. Sí, porque ahí tiraban verdades muy fuertes. Sí, sí. La jaula. La jaula. Bandita que no topa la jaula. Era una página de internet. Ni la tope. Sí, sí. Yo creo que ya no existe, pero era una página de internet donde tú decías, güey, voy en la secundaria Benito Juárez número 2 y ahí decían, güey, es que Juanpa, este, no sé, güey, huele a... Ajá, a caca, güey. Niñe Raúl Salazar. Y era anónimo, entonces no sabías qué show, pero sabías que era alguien como del salón porque sabía los nombres. O sea, tú sabes qué pasa, yo era parte de la gente buleada del salón. Ajá. Entonces, yo no era de los que escribían la jaula, yo era de los que escribían en la jaula. Ojo. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, yo... Gran diferencia. Yo traje camote en secundaria a lo grande, güey. Duro. A lo grande, güey. Entonces, la jaula revive momentos fuertes. Vamos a hacer una jaula, hagamos una jaula. No vas a poner a llorar. ¿Qué te he dicho de traumar a los invitados? Güey. Siempre hace lo mismo, güey. ¿A ustedes también los bulearon en secundaria o no? ¿Tragaban camote? No, la verdad es que no. En el kinder y fue esta de, ah, como... Es más fácil bulear que ser buleado. Tenía... Apliqué la de mejor los buleo yo. No, ya después aprendes. Te toca bulear. Sí, güey. Sí, sí, sí. La cadena de la gente. Pésima enseñanza para la gente que no escucha. Sí, sí, sí. Pero... No, pérenle a la gente. Que no se pasen delito. Imagínate que es un oso, güey. No, pero lo que sí es interesante es que te aprenden a... Aprendes a ser veloz con tu mente porque la única forma de ganar es rematando mejor. Y si rematas mejor y haces que los demás se rían... Se va como... O si te autoburlas de ti también eso es otra. Sí, de acuerdo. Es el autogol. El famoso autogol. Antes de que me lo metas, ¡tum, papá! Mira, no traigo oreja, estúpido. Ahora, a ver, ¿qué vamos a hacer en el chismógrafo? Mira, no tienes que profundizar. Si quieres, puedes hacerlo, pero son preguntas que te podríamos hacer en un chismógrafo. Ok. Entonces ya no voy a usar mi cuadernito. Ah, no te preocupes. Qué fuerte. Bien triste. Le puse mi fecha, güey. ¿Para qué, güey? Mira, ahí te va. 2023 le puse, güey. Uy, no, ya está mal, ya está mal. No. Ya, ya es error, ya es error. Es el típico error que pasaba en la escuela. Ok. Mira, Juanpa, ¿cuánto te daban para gastar? Tipo primaria. No, 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 tú contéstame, güey. Ah, no, no, lo tienes que escribir. Ok. Me daban... Tipo primaria, ponle. 20 pesos. 20 pesos. Bien, buenos 20 pesitos. ¿Te alcanzaba para una torta? ¿Cuál? Ajá. ¿De chorizo? Ufas. Chorizo con queso era la mejor. Era la más cara. No, una torta de jamón con queso, unas papitas y puede que un boing. Sí. Y es 5.5, pero era otra época. Pues yo no... De la generación, sí. Yo no creo que ahora te alcance para eso. Ni para el boing. ¿Cuánto les costaba a ustedes la pica fresa? 50 centavos. Sí. Sí, hasta 20. Yo sí me acuerdo que llegó a costar 25. Bueno, a lo mejor me estoy yendo muy antes. A lo mejor te estás yendo, pero sí... Igual hoy está a peso. Sí, no he subido tanto. Pero ¿cuánto les costaban las papas? Antes de que les cambiaran... Ah, 2 pesos, güey. Con 5 pesos tenías papas. ¿Cómo que? No, no me costaban. Llegaron a costar las papas... Ah, perdón, ¿las papas? No, ¿los chetos? Las papas, las papas. Ah, yo no era el papa. Yo era el chetito. Ya. El colmiguí. Estás hablando de papas todavía. Sí, sí. Ok, perdón, perdón. Solo para entender el contexto de la conversación. Este... Este... Sí, 5 pesos y luego... Luego cambiaron el tamaño de las papas por el tema de salud. ¿Se acuerdan? ¿Sí les tocó o no? No me acuerdo. ¿No se acuerdan de cuando les hicieron más chiquitas? No, no, la verdad es que no. Bueno, muy bien. Continúamos. A ver, Juanpa. Ah, entonces... Esta está buena, güey. Si tu vida fuera un libro, ¿cuál sería el título? ¿Cuál sería el título del libro de mi vida? Pues de tu libro, puede ser de lo que sea. O sea, pone introspectivos a los invitados siempre. Spony, güey. Spony, chido, chido. Spony, mi hermano. Chile. Eh... Yo diría... Vámonos por Abraza el fracaso. Buen título. Bien, buen título. Abraza el fracaso. No tuvo ventas. El libro fue un fracaso también. Es parte de la... Solo fue Friends and Family. Del libro. O sea, nunca salió. No lo terminé. Exacto. A ver, ahora... Ah, esto es muy bonito, güey. ¿Qué querías ser de niño? Cuando te preguntaban... Wampa, Wampa. Así de muy de morrito. Muy de morrito, güey. O sea, muy de morro siento que se me cruzaba... Bombero, policía... Vaquero. Astronombo. Vaquero pagado nunca, güey. No terminé en un bronco. Y yo creo que cuando fui creciendo, me daban ganas de estar en el entretenimiento, pero no tenía la seguridad de aceptarlo. No sé si les pasó a ustedes. ¿A qué voy? Siendo el chistoso del salón... Sí. Te escudas muy fácil en los chistes y en estar rematando y todo, pero cuando es como... Ah, a ver, ¿realmente quieres como estar ahí? ¿Ese siguiente paso? Dices, no, no, claro que no, solo lo hago como por... Sí, sí. Es de chile. Exacto. Es de chiste, pero... Por ejemplo, no es como que yo formara parte de teatro o yo formara parte de la gente que estuviera en coro. Lo único que sabía tocar era la flauta, era bueno. Si alguien se burla de eso, me voy. ¿Qué canción es la más difícil que tú sabes en flauta? ¿Hay una flauta aquí o no? Yo a veces la traigo conmigo para mostrar mi talento. Ay, Dios mío. Esta. Yo decide. No lo digas, no lo digas. La del Titanic, me la sé completa. Guau. Te la puedo tocar, mira. Así. Ahí la ponemos en edición. Exacto. Ahí le ponemos en edición. Exacto. Y pones la flauta. Güey, la que sale toda culera, ¿no? La del meme. La del meme. ¿Cómo es? ¡Bravo! ¿A dónde íbamos con esta fábrica, güey? Y así lo del bronco, Juanpa. La acción a lo del jet. No, no es cierto, güey. No, era ¿qué quería hacer de niño? ¿Qué quería hacer de niño? Ay, yo tocando la flauta, güey. Es lo único que me dejó la secundaria. Y la birritmia, ¿te acuerdan de la birritmia? Muy complicada esa. O sea, no vamos. ¿Cuál era la manera? ¿Quién sabe? Sí. Dale, dale, dale. O sea, la verdad, ya no creo que lo pueda hacer. Pero era un examen donde tenías que básicamente tener un ritmo en las manos y otro en las piernas. Y siendo hombre, eso es muy complicado, güey. Estoy fuera. Hay ejercicios, ¿no? De que igual que este es un círculo y este, uno más, así, güey. Sí, sí. Sí, eso es otra clase. Ah. Yo creo. Pero bueno, ¿qué quería hacer? Flautista, al parecer. Flautista, güey. Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando para contestarte de forma genuina. Sí, sí, que no sé qué hay en el bombero. Eso fuera que te digo, GT. No, pero bueno, como que siempre quería hacer algo, pero me daba mucho miedo como si quiere intentarlo o aceptarlo y más bien como que las redes me ayudaron. Pero eso, si eso no hubiera pasado, yo creo que hubiera sido, ah, no, es que soñaba, no es que hubiera estudiado, ¿verdad? Perdón, güey, es que estas preguntas me ponen, me están poniendo tétrico. Y quiero contestar de forma realista, genuina. No la tengo, porque no quiero inventar redes una respuesta. Sí. No quiero aquí decir contador, ¿no? Chef. Güey, chef. Chef está bueno, ¿eh? Chef es buena. Pido chef. Esa. Le moches y le pones chef. Esa, pónme chef. Esa está buena, güey. Chef está bueno. Era, era, es un buen sueño, güey, nada más que es caro. Es caro, güey. Sí, justo. Ahora, mira, 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 mira. Si fueras maestro. Güey, se va a brincar cinco preguntas. No, 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 no. Pinche Juampa, güey, no entiendes la dinámica, güey, güey. Gracias. Fíjate, fíjate. No, no, no. Es un chismógrafo. Es lo más pequeño ahorita, güey. Esta justo es igual de introspección, güey. Dota, ya valió madre. No, pero esta es más sencilla. Es justo, si fueras maestro, ¿de qué materia te gustaría hacer? Matemáticas. Eres bueno para la mate. Sí. No mames. Pero mate normal o ya avanzado. Ya, lanza, lanza. Cálculo. Era muy bueno en cálculo, en química y en física. Diferenciales, integrales, vectores. Lo que era pésimo era historia. No sé que me costaba tanto trabajo. Es chisme histórico. Por eso ahora, aquí está el foro de historia para tontos. Historia para tontos. Yo soy el tonto que necesitaba este tipo de clases. Es muy bueno, sí, güey. Bien, bien, bien. Mate, sí, sin duda. Y biología, ¿eh? También te puedo dibujar la célula, si quieres. No quieres, ¿verdad? No, y yo, no me vendes a mí y yo. Y yo ya, aquí con el aparato Golgi. No, no, está bien. Mira, este es cuál es tu mejor y tu peor materia. Que ya me respondiste cuál era la peor. Pero, ¿cuál? Ah, no, sí me contestaste las dos. Sí, las doce. Dos chifógrafos. Como el otro metálogo. Te adelantaste dos en una, güey. Mira, ¿qué te parece esta, güey? Esta es tu caricatura favorita. Caricatura de niño, güey. Con la que decías, uy, a este brother le voy a robar la personalidad para llevármela a la escuela. Puta, hay muchas, güey. Esa es buena pregunta. A ver, voy a decir un poco, algunas, para después hacer un censo comunal. Muy bien. Tenemos Bob Esponja. Bien. En serio. Mucha referencia. Tenemos Arnold. Ah, es bueno. Tenía Lore. Güey, tenía problemas sociales bien densos, Arnold, ¿no? Sí, güey. De grande, sí está como de aquí. Sí, güey. Entre más creces, más te vas dando cuenta que las caricaturas... Nunca están hechas para niños. Es como que te pone depre, güey. Sí. Los Padrinos Mágicos, Cat Dog, el Cat Dog. Uy, Cat Dog, que era buenísima, güey. Cat Dog, güey. Cat Dog. Fines y Ferb. Me encanta el Fines y Ferb. Esa fue, llegó después. Y la música del Fines y Ferb. Ya más grande. ¿Cómo se llamaba la caricatura del castor rojito y güero? Ah, ya, ya, ya sé cuál, los hermanos Cascarrabia, algo así. Creo que sí, los hermanos Cascarrabia. Seguramente en inglés tenía otro nombre, pero aquí era como los hermanos Cascarrabia. Güey, ¿dónde crees que crecí, cabrón? Sí, 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 sí. ¿Qué otra era muy buena? ¿Padrinos Mágicos? No sé si ya la dijimos. Sí, pero como que las primeras temporadas, ya ahorita los Padrinos Mágicos. Ya cuando metes al bebé. Después de Puff, ya. ¿Ya hay un bebé? Sí. Ahí hay un bebé, ya hay. Un perro, güey. Perro. ¿Vieron alguna vez los cortos de Pucca? Pucca quiere a Garú. Los cortos de Pucca. Sí, 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 era un anónimo de joya. Pero eran cortitos. Pero sí era una serie, ¿no? Sí. Eran cortitos. Eran cortos, ¿no? Sí, eran cortos. Sí, sí, era miniserie. Ok, ok. Eran TikTok. Era, güey, pero sí era bien, ahí, bien inmersiva la Pucca, oye. Sí. Sí, como ya, déjalo. Se quiere echar un ramen. Dale chance, dale chance. Pero de todas estas, ay, bueno, los Simpsons. Dragon Ball. ¿Tiene que ser la más nostálgica? Pues la favorita. Creo que estás ahorita en series, en caricaturas. ¿Cuál sería? Porque siento que ya los Simpsons, Dragon Ball, todo eso ya va más como a serie. Serie, tiene razón. Es más como más caricatura, sí. Los Castores. Los Cascarrabe. Era buena. Era muy buena, güey. Aquí está apareciendo la serie. Aquí Ali va a poner un capítulo interno. Ali va a poner dos capítulos. Güey, ya las caricaturas de hoy son iguales. Sí, no, ¿eh? Porque fíjate que... ¿Cuál me vas a decir? Dialoguemos. A pesar de que ya vamos a acabar. Bluey. Ah, Bluey, güey. ¿Has topado Bluey? No, pero sí la he, o sea, la he visto, pero no la he visto. Güey, todo el mundo tiene cosas muy buenas que contar de Bluey. O sea, sí le están enseñando cosas a los morritos, pero cosas chicas. Pero es como la agresión de... ¿Cómo se llamaba el güey que tenía la playera rayada? ¿Pistas de Blue? ¿Pistas de Bluey? ¿Es como el Bluey de hoy? No, 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 no. No, es muy distinto, güey. Ah, es muy distinto. O sea, es la historia de... Como la familia de Bluey, por así decirlo. Ah, ¿es un perro Bluey? Sí, pero te enseñan cosas bien chidas. Me hacen, ¿tienen una historia de Bluey? Aquí les dejamos el código de descuento para que vean Bluey. No, pues es que, ¿sabes qué? Si tocan como temas sociales, güey, hay un perrito que es chiquito. Porque en el universo es de perritos y es un pomeranian. Y que siempre le dicen, como tú no puedes jugar porque eres chiquito. Sí. No, entonces como que siempre lo excluyen y le hacen burla y tal. Entonces, como que el capítulo, ese capítulo se trata de que lo incluyen a pesar de ser chiquito. Y ven la manera de incluirlo y de que pueda jugar con ellos, güey. Pero como son perritos, los niños dicen como, ah. Pero creo que el mensaje es ese, güey. Como incluye a cualquier persona sin importar qué. O sea, y como ese tiene mil capítulos, güey. Con mil temas distintos. El papá de Bluey tiene una estabilidad emocional chida, perra. Es sexy, güey. Perra. Sí, sí, sí. Ese brodo va a tener a perro. Es perrón, ese güey. Chido. Sí, va. Sí, sí, sí. Pues, güey, lo voy a ver. Ahí, chécatelo. Es más, no vean Carpe Diem. Vean Bluey. Vean Bluey. Vean Bluey. Y vean, por último, mi buen Juanpa. No quiero ir, no quiero ir, güey, porque es la última pregunta. Descríbete en una palabra. Windows. Orcálice. Orca. En una palabra. No, sobre la firma del Juca, no. No, ya rayé su coche, güey. Che, Juca. Así es que lo que no sabe Bandita, que no está viendo esto en video, únicamente en audio. Ah, sí. Las bancas las rayan, los invitados. O sea, aquí Juanpa está rayando lo que hizo Juca. Sí. Y se bate. Y se bate. Está rayando un pilín. Sí. ¿Puedes saber mucho de alguien de cómo dibujó un pilín? Juca puso, el que lo lea no tiene tuning. Muy bien. Fue un mensaje específico. Sí, sí. De nicho. Seguro, y él dijo, puta, se van a cagar con esto, güey. Sí, sí. Le van a dar, le van a dar, le van a dar, le van a dar, le van a ver. Qué poca madre, Juca. Este, en una palabra. Si me quedo aquí una hora, ¿se quedarían? Sí. Sí. Es algo por un café. O sea, pero si irían de set. Sería como, ¿estás bien? Ok. Sí, güey. En una palabra, güey, yo creo que nos vamos a ir por... Intenso. Intenso. Ojo ahí, ¿eh? Es la palabra con sus connotaciones buenas. Es bueno y malo, ajá, es lo que quiero decir, es una palabra con una connotación buena y mala. Sí, porque me iba a aventar un disruptivo a una mamá así y dije, no, güey, es sincero. Es que está bueno, pero creo que lo que tiene intenso es que tiene... Chidorico. Es una palabra como todos que tienen la parte buena y la parte mala. Sí, tiene buenos significados. Es real, bro. Real podría ser otra. Intenso real. Realmente intenso. Oye, Juanpa, de verdad que muchísimas gracias por venirte a saltar la clase con nosotros. Qué bueno que nos la saltamos. Eh, carnalito, ¿algo que gustes anunciar? Además de Carpe Dem. Eh, no. La verdad, gracias por haberme recibido. Al contrario, güey. La verdad. Salón cuando gustes. Me quedo con ganas de quedarme más tiempo. Me quedo con ganas de seguir platicando. Dale, dale. Les agradezco que hayan abierto este espacio para mí, que me brinque esta clasecita. Y que se repita, porque la verdad es que estuvo muy a gusto. Hay algo de estas bancas que... Te da nostalgia, ¿no? Que te sientes otra vez. Ahí, en clase. Sí, es un buen lugar. Pariendo chayotes. Eh, güey, cuando gustes, bienvenido a conocer todo tu lore académico. Y mira, cuando gustes, güey. Aquí están esas banquitas. Más preguntas habrán. Y sobre... Uf, la alerta, no, la campana. La campana, la campana. La campana, la campana. No, te cagas. Ya estás dando la campana. Ya estás dando la campana. Ahora sí nos toca clásica. Ay, qué fuerte. ¿Qué les toca? Ay. Nada, ya me voy a ir a mi casa. A mí justo me toca historia, para tontos. Tontos. No, 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 no. No, me vale. Voy a ir a mi casa a ver Bluey. ¿Quieres a ver Bluey? Ajá. Sí, es bueno. Es bueno. ¿Hay otro show? Sí, es que no tengo Roku. ¿No tiene Roku? No. Güey, te di uno en la Premiere. O lo regaló. Ah, sí, sí. Lo vendió. No, lo vendió. Lo vendió para comprar, para pagar Bluey. Lo vendí. Salí y le dije a Carlos, ¿cómo ves? Te lo vendo. Sí, sí, sí. Ah, Simón. Lo vendió por 15 pesos. Bueno, cámara. Te la lavas, te la lavas, te la lavas. Yo aquí vivo. Ellos no lo saben, pero es mi secreto.